Mario Marín, ex gobernador del estado de Puebla, seguirá recluido en prisión luego de que un juez le negó un amparo tras ser acusado de torturar a la periodista Lidia Cacho. Así lo determinó un tribunal colegiado de Cancún, Quintana Roo. A través de redes sociales, Lidia Cacho informó que sólo se solicitó corregir un error en el documento de sentencia, por lo que sigue el juicio para lograr su sentencia. ¡Gracias!